La muerte de Mateo, uno de los perros que durante años fue el guardián de la empresa Fertilizantes Colombianos, llamó la atención de la Gobernación de Santander. Así lo dio a conocer y da a Misacero, quien aseguró que se comprometió con la atención de otros animales en riesgo que se encuentran dentro de la factoría. Hemos hecho contacto con un integrante de la Gobernación, un barranqueño, Javier Salmento, nos ha hecho la gestión para poder ingresar. El día domingo hicimos la supervisión, el censo de los animales, los pudimos evaluar someramente y determinar que aunque los animales no están en este momento en condiciones graves, sí están en un riesgo inminente. En total, son 10 los perros que aún permanecen en Fertilizantes Colombianos, donde además se hizo un recorrido para conocer el estado de los animales y tener un panorama claro de su estado de salud y condiciones. Comida y atención médica recibirán por parte de la Gobernación. Hemos hecho este compromiso de que las entidades pertinentes, en este caso la Gobernación, asuman los gastos médicos veterinarios. Ellos han señalado que van a hacer un convenio con la Unipaz en lo posible, que es la entidad que tiene esa facultad de medicina en su clínica para hacerles tratamiento ante un posible hemoparásito, que en el caso de Mateo fue lo que lo debilitó totalmente. La animalista Aida Misacero indicó que aunque hay un avance en la protección de estos animales en estado de vulnerabilidad, aún hace falta. Es despertar el corazón de los barranqueños, que son seres que sienten, así como los gaticos, cuando nacen, cómo los van a separar de sus mamás, a tirarlos a la calle, a la intemperie, sin posibilidades de sobrevivir. Entonces, creo que hemos logrado avanzar, pero todavía necesitamos más conciencia animal en Barranca Bermeja. Un llamado a la conciencia para la protección de los animales es el llamado que hace la Asociación Protectora de Animales de Barranca Bermeja.